Buenas tardes. Bien. Hoy vamos a dar inicio al curso de sociología. Vamos a proceder a presentar el curso y a conocer las razones por las cuales existe un curso de sociología dentro del Pensum de la Facultad y a dar algunos detalles sobre qué contenido vamos a cubrir, qué actividades vamos a realizar, cómo se va a hacer la evaluación y qué bibliografía vamos a utilizar. Entonces, para poder hacer la explicación, voy a compartir una presentación. Bien. La primera pregunta que nos surge al saber que tenemos este curso de sociología dentro del Pensum es ¿por qué existe un curso de sociología dentro del Pensum de la Facultad? Bueno, pues resulta que para esto tenemos algunas razones. La primera razón tiene que ver con la carrera que nosotros estamos estudiando. ¿Dónde ubicamos la carrera? Dentro de las áreas que se trabajan en la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos trabaja fundamentalmente tres áreas y por eso es que los edificios, sobre todo en el campus central, se identifican con letras porque esas letras corresponden a las áreas a las cuales corresponde o pertenece cada unidad académica y las carreras que se imparten en ella. Entonces, tenemos algunos edificios identificados con la letra T, otros con la letra M y otros con la letra S. Los edificios de nuestra facultad, allá en el campus central, se identifican con la letra S. Allá tenemos el S12, tenemos el S7, el S6, tenemos el S3, el S2. Perdón, el S3 es de económicas. Bien, entonces los edificios están identificados con letras. Ahora, esas letras tienen un significado. La letra T hace referencia a que las carreras que se imparten en esas unidades académicas son del área técnica. La letra M hace referencia a que son del área de medicina y la letra S hace referencia a que las carreras que se imparten en esos edificios, en esas unidades académicas, son del área social-humanística. Obviamente, nosotros en la Facultad de Derecho pertenecemos al área social-humanística y la carrera que se imparte en nuestra unidad también corresponde, consecuentemente, al área social-humanística. ¿Qué diferencia hay entre el área técnica, el área médica y el área social-humanística? Bueno, diríamos que el área técnica y el área médica comparten en que al final de cuentas el trabajo se hace fundamentalmente con cosas. Definitivamente, cuando se habla de la medicina diríamos, no, porque está atendiendo a un paciente y el paciente se ve como una persona, no como una cosa. Y efectivamente, el paciente es una persona. Sin embargo, para el médico no es tanto la calidad personal a la que cuenta, sino el cuerpo propiamente. Por el otro lado, también hay que recordar que la medicina no solamente, o el área médica no solamente tiene que ver con los seres humanos. También ahí están los animalitos, por ejemplo, en el área de veterinaria. Entonces, en general, tanto el área técnica como el área de la medicina, normalmente vemos el trabajo fundamentalmente haciéndose con objetos, con cosas. Por eso se dice que las profesiones que se logran en esas unidades académicas son profesiones técnicas. El trabajo se hace fundamentalmente con las cosas. Tal vez se puede notar más, por ejemplo, cuando vemos el trabajo de un agrónomo, de un ingeniero civil, de un ingeniero en sistemas. El ingeniero agrónomo, por ejemplo, lo que hace es evaluar la tierra, conocer cuáles son sus propiedades, qué es lo que puede plantar en esa tierra, qué cuidados hay que darle a la planta. Es decir, su trabajo lo hace con la tierra, con las semillas, con la planta, con los fertilizantes. Ahí está el trabajo para garantizar un cultivo apropiado para la empresa, para la finca. El trabajo se hace con las cosas. El ingeniero civil, por ejemplo, lo contratan para que elabore un plano. Entonces, su trabajo se va a evidenciar en ese plano. O también puede ser que tenga que hacer supervisión de obra. Y entonces va a estar revisando que los materiales que se utilicen sean los apropiados, que las cantidades sean en las proporciones que corresponden, que las mezclas sean apropiadamente y se utilicen como debe ser para asegurar que ese edificio no se va a caer. El ingeniero en sistemas, por ejemplo, también cuando hace su trabajo, lo hace con una computadora generando, por ejemplo, un software que permita una rutina que va a alcanzar cierto objetivo. Nos damos cuenta. Esos trabajos se hacen con la tierra, con los materiales de construcción, con la computadora. Se hacen con las cosas fundamentalmente. Mientras que el trabajo que se hace en el área social humanística es principalmente con personas. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra facultad sabemos que nos podemos graduar de abogados y de notarios. Cuando trabajamos de abogados, por ejemplo, trabajar como abogado quiere decir que yo voy a entrar en contacto con un cliente que está viviendo una situación difícil jurídicamente hablando y que me va a consultar y yo le voy a asesorar. Ese cliente de repente está en una situación difícil, por ejemplo, allá en carceleta y entonces necesita de mi pronta intervención y yo cuando hago mi trabajo voy a entrevistarme con él, voy a hablar con el guardia, voy a hablar con el fiscar, voy a hablar con el juez, voy a hablar con todas las personas para ver qué podemos hacer para que esta persona de alguna manera, si es inocente, recupere su libertad. Se dan cuenta, el trabajo lo hago con personas. Es cierto, de repente yo llevo ahí mi código penal o mi código procesal penal, pero no quiere decir que mi trabajo es fundamentalmente con el código procesal penal o con mi constitución, no, mi trabajo es hablando con el fiscal, hablando con el juez. Ahí es donde se va a concretar el auxilio que yo puedo darle a este cliente que tengo y que está viviendo una situación complicada. Mi trabajo es fundamentalmente con personas, distinto a lo que ocurre en el área técnica, en donde el trabajo es principalmente con cosas. Yo no estoy diciendo que allá en el área técnica solo con cosas y no se vinculan con personas. Tampoco estoy diciendo acá en el área social humanística solo con personas y no con cosas. No, estamos hablando de qué es lo que prevalece. En el área técnica prevalece la relación de las personas con las cosas, con la tierra, los materiales de construcción, con la computadora. Acá en el área social humanística lo que prevalece, lo que predomina, lo que es fundamental es la relación con las personas. Si hablo de otro oficio, de otra profesión, por ejemplo, que también tiene que ver con lo que pasa allá en nuestra facultad, es que podemos llegar a ser notarios, ¿verdad? Y si somos notarios, ¿qué es lo que hace? Es lo que hace el notario principalmente. El notario lo que hace es dar fe, ¿ya? Esa es la tarea del notario. Es el rol que le corresponde en esta sociedad. Dar fe. Entonces, por ejemplo, alguien hace un negocio. Claro, tengo ahí dos personas, están haciendo el negocio y resulta que yo tengo que dar fe de que ese negocio cumple con los requisitos que se establecen legalmente, que se van a seguir las formalidades correspondientes. No es que yo mi trabajo lo haga en el papel o lo haga con el código de notariado o lo haga con la computadora o lo haga con mi sello y la pluma con la que voy a firmar. Claro que voy a usar la pluma, voy a usar la computadora, voy a imprimir el acta, voy a usar mi código de notariado para hacer una consulta. Definitivamente uso cosas, pero mi trabajo más importante tiene que ver con las personas, porque voy a tomarles, por ejemplo, el consentimiento para celebrar ese negocio y voy a dar fe que cada uno de estos dos me han dado su consentimiento. Por ejemplo, lo importante, no el papel, no el lapicero que utilice, no la tinta que utilice, es el dar fe del consentimiento que he recibido de aquellos. Por ejemplo, si voy a celebrar un matrimonio, en la celebración del matrimonio, lo importante no es que yo lleve el acta ya impresa, la pluma que voy a usar para firmar o que voy a invitar a las personas que quieran firmar como testigos que también lo hagan con un lapicero. Eso no es lo trascendental. El traje que yo lleve tampoco es determinante. Lo que cuenta allí es que yo voy a tener a aquellos dos que están dispuestos a celebrar ese matrimonio y que cada uno de los dos van a ser informados sobre los derechos, las obligaciones que conlleva la celebración del matrimonio. Y después de estar bien enterado, les voy a preguntar si efectivamente usted acepta como esposa a y usted acepta como esposo a y entonces cada uno en su momento me va a tener que decir sí. Y yo voy a hacer constar eso. Voy a hacer constar que ambos han emitido su consentimiento para contraer matrimonio. Lo importante es cuando ellos dijeron sí. Lo importante es cuando yo doy a constar, hago constar que he recibido el consentimiento de estas dos personas. El trabajo del notario es con las personas también. El trabajo del abogado es con las personas. Nos damos cuenta entonces que el trabajo que se hace cuando se egresa del área social humanística es fundamentalmente con las personas. De ahí que entonces, en general, podemos decir que en el mundo existen dos tipos de relaciones. Nosotros cuando nos relacionamos, podemos relacionarnos con las cosas o podemos relacionarnos con las personas. Todos nosotros estamos utilizando hoy un dispositivo. Hay una relación entre nosotros y el dispositivo. De repente por ahí hay alguno que tiene un cuaderno y está tomando nota. Se está relacionando con su cuaderno, con su lapicero. De repente por ahí hay alguien que se está tomando una tacita de café. Se está relacionando él con la tacita de café. Es decir, estamos estableciendo relaciones con las cosas. Pero también podría ser que estuviéramos estableciendo relaciones con personas, ¿verdad? De repente por ahí alguien nos pregunta si necesitamos algo y entonces establecemos un vínculo en ese momento. Y esa es una relación con personas. Entonces, en este mundo hay relaciones con personas y con cosas. Porque jurídicamente hablando, al final de cuentas, todo lo que vemos a nuestro alrededor o son cosas o son personas. ¿Ya? Todo lo que hay a nuestro alrededor o son cosas o son personas. De ahí que cuando estudiaron Derecho Romano, por ejemplo, les hablaron de los derechos reales y de los derechos personales. Porque todo lo que hay o son personas y eso da lugar a derechos personales o son cosas y eso da lugar a hablar de derechos reales. Jurídicamente, en este mundo lo que hay son cosas y personas. Y nosotros como seres humanos establecemos relaciones con las cosas y con las personas. Las relaciones, los vínculos que establecemos con las cosas son relaciones técnicas. Y los vínculos que establecemos con las personas son relaciones sociales. Entonces, existen esos dos tipos. Ahora, obviamente, con lo que he dicho, nosotros esperamos ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales, abogados y notarios. Y cuando decimos que queremos ser eso, pues definitivamente nuestro trabajo lo hacemos con las personas. Y si nuestro trabajo lo hacemos con las personas, debemos de entender que ese conjunto de personas forman una sociedad. Y hay que entender, hay que poder explicar cómo se da el funcionamiento y desarrollo de esa sociedad. ¿Y qué ciencia nos ayuda a conocer el mundo de personas en el que vamos a trabajar? ¿Qué ciencia nos ayuda a conocer cómo funciona y se desarrolla esa sociedad en la que nosotros hacemos nuestro trabajo? La sociología. Entonces, por eso estudiamos sociología. Porque nosotros cuando hagamos nuestro trabajo como profesionales, lo vamos a hacer en la sociedad. Y hay que entenderla, hay que conocerla, hay que saber cómo funciona, cómo se desarrolla. Y eso se logra en un curso de sociología. Por lo menos de una manera muy general, muy amplia. Bueno, esa es una de las razones por las cuales existe este curso. Porque nuestro trabajo se hace en sociedad. La facultad es una. La segunda. Bueno, ¿qué pasa con la segunda? Nuestra facultad tiene una peculiaridad que no vamos a encontrar en ninguna otra unidad académica dentro de la San Carlos. Realmente, si yo voy fuera de la San Carlos, pero siempre dentro de Guatemala, y voy viendo qué pasa en las demás universidades, también difícilmente lo voy a encontrar. Pero las cosas se vuelven más complejas cuando voy fuera de las fronteras del país. La verdad es que no existe fuera de Guatemala una unidad académica en donde por un esfuerzo se puedan conseguir tres títulos a la vez. Acá con nosotros sí existe esa bondad, esa ventana. Nosotros, por ejemplo, vamos a recibir en su oportunidad un título de abogados. Y como abogados, ¿qué significa? Significa que nos están acreditando que sabemos de derecho. Recibir el título de abogado quiere decir usted sabe de derecho. Entonces, por eso, cuando una persona tiene un conflicto jurídico, pues entonces acude ante nosotros para que le podamos asesorar, para que le podamos ayudar a resolverlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que sabemos de derecho. Nosotros somos los que sabemos de lo justo y de lo injusto. Nosotros somos los que sabemos sobre cómo se espera que en derecho se comporte una persona. Entonces, por eso nos dan el título de abogados, porque sabemos de derecho. Pero sabemos bien que nos dan otro título, el título de notarios. ¿Y por qué nos dan el título de notarios? Nos dan el título de notarios porque sabemos derecho. Y como sabemos derecho, como dije antes, quiere decir que sabemos de lo justo y de lo injusto. Quiere decir que somos de las personas que más sabemos de derecho en este mundo, porque eso es lo que hemos estudiado. Y como sabemos tanto de derecho, como sabemos tanto de lo justo y de lo injusto, entonces vino la sociedad y dijo, voy a reconocer en estas personas que alcanzan este grado la capacidad de poder dar fe. Les vamos a invertir de fe pública. Y eso es justamente el notariado. Ser notario implica que yo tengo fe pública. Ahorita en este momento como estudiantes, cualquier cosa podemos decir y la posibilidad de que nos crean es muy limitada, ¿verdad? Pero cuando nosotros salgamos de la facultad, estemos ya registrados, tengamos nuestro sello como corresponde, nuestra firma también registrada, pues resulta que en ese contexto cuando nosotros firmamos y sellamos un documento y decimos que es una copia fiel de su original, nadie va a decir, ay, no, si ese es bien mentiroso. Yo recuerdo cuando estábamos estudiando juntos todas las cosas que se inventaba cuando hablábamos. Entonces, prácticamente decía, ay, yo viajé a ese lugar y se inventaba todo lo que había ocurrido en el viaje. Y que si bien sabemos que en su casa estuvo todo el tiempo, solo los sueños eran. Bueno, pues de repente por ahí hay alguno que es así, ¿verdad? Que solo invento, solo cosas está diciendo ahí que no son ciertas. Bueno, pues resulta que cuando esta persona llega a alcanzar el título de notario y ya está facultado para poder ejercer la profesión y él viene y escribe algo y lo firma, pues no vamos a decir eso, ese es un mentiroso de plano que firmó ahí y no es cierto. No, por derecho, ahora como está investido con fe pública, lo que él dice que ocurrió, lo que él firma como notario, se tiene como verdad. Ya, esos son dos títulos que obtenemos, pero como decíamos, son tres, ¿verdad? Imagínense ese acto de graduación y le otorgamos el título de abuelo y lo agarro con una mano y el título de notario y lo agarro con otra mano y todavía me van a dar otro. ¿Dónde voy a poder colocarme el otro? En medio de la quijada, de repente, ¿verdad? Bueno, pues ese otro título que nos dan dice que somos licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Ya es el tercer título, el de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Uno puede llegar a obtener solo el título de licenciado en ciencias jurídicas y sociales y postergar o incluso nunca llegar a recibir el de abogado o el de notario. Pero la verdad es que la opción está ahí. Cada quien decide si va por los tres, si va por dos primero y después por el otro. La lógica sería que si va por los dos, inmediatamente va por el tercero también, ¿verdad? Porque no se puede ir de otra manera y luego la posibilidad de obtener solo uno también, ¿verdad? También hay algunas restricciones dentro de la misma ley sobre alguien puede llegar a estudiar notariado, cumplir con todos los requisitos dentro de la facultad, pero no puede llegar a ejercer la profesión, ¿verdad? Eso también puede darse. Pero aquí no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que tres títulos nos dan y que el tercero es en ciencias jurídicas y sociales. Ya dijimos que el de abogado y el de notario lo que está acreditando es que sabemos de derecho. Ahora este tercero, ¿qué es lo que acredita? Este tercero acredita que nosotros somos expertos, que nosotros tenemos un dominio, ¿de qué? De las ciencias jurídicas y sociales. Las ciencias jurídicas es el derecho. Entonces, eso ya, igual que como conseguimos el de abogado y conseguimos el de notario, pues debieran de darnos uno de ciencias jurídicas, pero también nos dan de sociales, ciencias jurídicas y sociales. Entonces, quiere decir que yo no solamente tengo que saber de derecho, sino también tengo que saber de ciencias sociales. El derecho es una ciencia social, pero no es la única ciencia social que hay. Hay muchas ciencias sociales. Si ustedes se recuerdan, cuando estudiaron en la primaria, seguramente cuando hablaban de estudios sociales, de medios sociales, de formación ciudadana, pues ahí poco a poco fueron identificando que había varias ciencias que se dedicaban al estudio de la sociedad. Ustedes, por ejemplo, el año pasado recibieron el curso de economía. La economía es una ciencia social. Recibieron el curso de ciencia política. La ciencia política es una ciencia social. Recibieron un curso de historia. La historia es una ciencia social. Ciencias sociales hay muchas. Y la verdad es que solo vamos a recibir un curso de economía, solo un curso de historia, solo un curso de ciencia política. No va a haber mucho más. Igual, vamos a tener solo un curso de sociología. Si nosotros, al final de la carrera, vamos a obtener un título que dice que sabemos de derecho y que sabemos de ciencias sociales, por lo menos debiéramos de saber la introducción de cada una de esas ciencias. Por eso existe el curso de sociología, porque la sociología es una ciencia que estudia la sociedad. Si yo dentro de cinco años, seis años, voy a recibir ese título y dice licenciado en ciencias jurídicas y sociales, pues por lo menos tengo que tener los conocimientos básicos, mínimos, elementales de algunas de esas ciencias sociales. Y una de esas es la sociología. Estudiamos sociología, porque esta es una ciencia que estudia la sociedad. Y nosotros, en algún momento, vamos a llegar a ser acreditados como licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Bueno, ese es uno de los motivos. Llevamos dos, ¿verdad? Uno, porque nuestro trabajo lo hacemos en la sociedad. Dos, porque vamos a recibir una acreditación de que sabemos de ciencias sociales. Y luego, un tercero. ¿Qué pasa con este tercero? Lo que ocurre es que nosotros realmente a veces nos preocupamos por el derecho, ¿verdad? Derecho, derecho y derecho. Y tiene sentido, porque el derecho es el que nos va a dar de comer cuando trabajemos como abogados, cuando trabajemos como notarios. Entonces, estudiar derecho es clave, porque es la parte principal. Pero, ¿será que el derecho no se relaciona con eso que llamamos sociedad? Veamos cómo se da esa vinculación. Aquí tenemos una imagen que nos muestra una situación difícil que se vivió hace alrededor de unos 20 años, tal vez en Guatemala, que no quiere decir que ha desaparecido del todo. Pero aquí tenemos a unas señoras que estuvieron presionando para que se emitieran leyes a favor de las mujeres. ¿Y por qué? Es una situación difícil para las mujeres. Y en la violencia eso también se da. La violencia es, si vemos cifras, por ejemplo, hay más violencia sexual contra las mujeres que contra los hombres. Hay más violencia económica dentro de la casa y la familia contra la mujer que contra el hombre. Hay más maltrato físico contra la mujer que contra el hombre. Entonces, estas señoras se organizaron y pidieron que se emitieran normas que lograran castigar a esas personas que son criminales en contra de las mujeres. Entonces, esa lucha, y ahí tenemos, ¿verdad?, algunos años, ahí nos muestran los años, sobre la cantidad de mujeres que habían muerto en esos años. Entonces, dice ahí esa pancarta, ¿verdad?, no estamos todas, faltan las asesinadas. Bueno, esta es la presión que se ejerce sobre el Estado. ¿Para qué? Para que se cree una normativa. Pero esto que tenemos aquí es sociedad, ¿verdad? Son relaciones sociales, son conjuntos de personas vinculados entre sí. Eso es sociedad. Esta sociedad produce o busca producir que se dé la creación de una ley. Y efectivamente, en su momento se aprobó la ley contra el femicidio. ¿Esa ley para qué? Aquí primero identificamos una relación. La sociedad hizo nacer al derecho. Lo que ocurría en la sociedad hizo nacer una ley. Aquí existe relación entre lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el derecho. La sociedad da lugar al derecho. Y ahí fácilmente recordarán algunos de ustedes que en su momento les hablaron sobre las fuentes reales del derecho, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tenemos acá. Los fenómenos sociales son las fuentes reales del derecho. Yo debo de conocer esos fenómenos sociales porque son las fuentes reales de esas normas que voy a estudiar. Entonces, la sociedad incide, la sociedad es la que busca, la sociedad es la que provoca la creación de las normas. Pero no basta con que se hayan emitido esas normas, ¿verdad? Es menester que esas normas alcancen el objetivo para el que fueron creadas. Es necesario evaluar si las normas están consiguiendo el propósito para el que se crearon. Entonces, en ese contexto, esta ley, ¿qué es lo que busca? Que estas señoras que estuvieron muriendo en el 2001 o 2002, pues ya en los próximos años, pues el número de mujeres asesinadas vaya disminuyendo, ¿verdad? Es decir, se busca un fin en la sociedad. El derecho persigue algo. Cada norma que se emite tiene un propósito y su propósito es producir un cambio en la sociedad. Entonces, la sociedad y el derecho están relacionados. La sociedad hace nacer al derecho y el derecho busca producir un cambio en la sociedad. Hay una relación de doble vía. La sociedad hace nacer a la norma y la norma busca producir un cambio en la sociedad. Yo, para poder crear las normas, debo de entender los fenómenos sociales. ¿Y qué ciencias me ayudan a conocer los fenómenos sociales? Las ciencias sociales. Y dentro de esas está la sociología. Entonces, es importante estudiar sociología porque me va a permitir conocer las fuentes reales del derecho. Y después, me va a ayudar también a poder evaluar si ese derecho que yo he estado analizando ha sido capaz de producir un cambio en esa sociedad. Bien, otro ejemplo. Aquí tenemos un movimiento masivo. Hay épocas en el año en las que vamos a distinguir esto. Si nosotros vamos, incluso en fechas como ahora, a Esquipulas, nos vamos a dar cuenta que por ahí andan muchos migrantes. Estos migrantes normalmente se desplazan de un país a otro. Muchas veces ellos cruzan de manera irregular. Aquí eso no es lo que nos importa. Aquí lo que estamos es considerando el tema social, ¿verdad? Hay personas que no tienen oportunidades en donde viven y que por eso se ven forzadas a tener que emigrar, a tener que trasladarse a un lugar en donde consideren que existen esas oportunidades. En el mismo territorio, por ejemplo, de repente por ahí hay departamentos en donde no existen oportunidades y las personas se van a trasladar del área rural al área urbana de ese departamento, a la ciudad que hay en ese departamento, porque ahí hay más oportunidades. Y hay personas que consideran que las oportunidades que encuentran en esas ciudades no son suficientes y se van a movilizar a otra. Y hay ocasiones en donde ni en esa otra se encuentran oportunidades y se empiezan a buscar fuera del país. Entonces, los movimientos migratorios muchas veces son consecuencia de las faltas de oportunidades. Bueno, pero aquí algo interesante que hay es que la última información precisa que se tiene sobre migración nos dice que hay 3.28 millones de hogares en Guatemala y de esos 3.28 millones de hogares que hay en Guatemala, el 6 por ciento de los hogares, el 6 por ciento de los hogares dijo que tenía un pariente en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo fuera de Guatemala. Aquí, si hacemos la encuesta, levanten la mano todos o escriban un sí, todos aquellos que tengan un pariente fuera de Guatemala, seguramente nos vamos a dar cuenta que las estadísticas más o menos son representativas. Es común que hayan familias que tienen un pariente fuera. Ahora, ese pariente que está allá afuera ha sido una situación o ha traído un elemento favorable para la economía, porque muchos de estos guatemaltecos que están allá en los Estados Unidos, se dice que casi son 3 millones, pues estos guatemaltecos no solamente usan sus recursos para entrar a ver los partidos de la selección de Guatemala en los estadios cuando se jugó la Copa Oro. Estos guatemaltecos que están allá en los Estados Unidos mandan recursos a sus familiares que se quedaron acá en el territorio guatemalteco. Y resulta que aquí tenemos una gráfica que nos muestra cuánto ha entrado de ese dinero que mandan estos principalmente en Estados Unidos a sus parientes acá en Guatemala. Y resulta que cada vez viene más dinero de estos guatemaltecos que están allá afuera hacia sus parientes. Cada vez viene más dinero. Incluso si nosotros comparamos cuánto dinero entra a Guatemala por la venta de café, de azúcar, de banano y de cualquier otro producto que exportamos y lo comparamos con la cantidad de dinero que entra como consecuencia de los que han migrado, pues resulta que entra más dinero como consecuencia de los migrantes y como consecuencia de lo que logramos exportar como país. Entonces, esto que estoy analizando acá es nuestra sociedad. He hablado de nuestra sociedad, de las diferentes oportunidades que hay en el territorio. He hablado de la necesidad que mueve a las personas a tener que desplazarse a otro país. He hablado sobre cómo las personas establecidas en otros países trasladan recursos para sus familiares que se encuentran acá en el territorio nacional. Y estos ya pueden cubrir de mejor manera sus necesidades. Todo eso de lo que he hablado es la sociedad guatemalteca. Bueno, pues la ciencia que estudia esa sociedad guatemalteca es la sociología. Bueno, pero lo que andamos buscando aquí es explicar cómo es que lo que pasa en la sociedad incide en la creación de derechos. Bueno, veamos qué ha pasado entonces. Resulta que en el año 2016 se emitió el código de migración y el código de migración en el artículo 161 establece que el director general del Instituto Guatemalteco de Migración, en coordinación con otras instituciones, tiene que ayudar a crear enlaces, tiene que ayudar a gestionar con los asociados para que los recursos que vienen se aprovechen de manera apropiada para crear condiciones favorables para los que se encuentran en Guatemala. Entonces hay que buscar mecanismos para aprovechar las remesas, para invertirlas, para crear programas de empleabilidad y de productividad para las personas que son retornadas o para los familiares de aquellos que se encuentran fuera del territorio. Nos damos cuenta, nos damos cuenta, lo que está ocurriendo en la realidad social ha hecho que existan nuevas normas jurídicas. Otra vez estamos ante aquello de las fuentes del derecho, las fuentes reales. Lo que pasa en la sociedad es lo que hace que nazca el derecho, la sociedad provoca el surgimiento del derecho y luego ese derecho para que sirve solo es crearlo por sí mismo. No, no, lo que se busca es que produzca un cambio en la sociedad y entonces nos vamos a que el derecho tiene un fin y el fin es buscar que esas remesas que están entrando no se desperdicien por parte de esos familiares, sino que les dotemos de mecanismos que les permitan hacer un uso más apropiado para que puedan obtener un mayor provecho. Entonces, esto que nos muestra justamente otra vez la relación que hay entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en el derecho, la sociedad es la fuente del derecho, la sociedad provoca la creación del derecho, pero este derecho no es un producto pasivo, este derecho tiene un fin en donde se va a reflejar, en donde se va a evidenciar si se está alcanzando el fin de esta norma en la sociedad. Hay una relación de doble vía y entonces para que estudiemos la sociedad, pues estudiamos la sociedad para poder comprender que ahí nace el derecho, para poder conocer si el derecho ha logrado su fin dentro de esa sociedad y que ciencia estudia la sociedad, pues de manera muy general la sociología. Entonces, por eso estudiamos sociología. Y aquí hay algo más reciente. Esto ya es de este año. De este año, de este año, lo que tenemos, la noticia no es propia de este año, es del año pasado, pero va a producir efectos hasta este año. Esta noticia que se está dando por parte de Prensa Libre allá en agosto del 2022 tiene como titular Las denuncias por robo de fluido eléctrico aumentaron 60% en el último año sin que haya sentencias condenatorias. La denuncia por robo de fluido eléctrico. Bueno, ¿cuándo se da el robo de fluido eléctrico? Y ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Que más o menos nos muestra qué es lo que eso significa. Significa que alguien tiene su casita, pero que como no tiene energía eléctrica en su casita, busca la manera de establecer una instalación del fluido, de los cables que pasan allá en la calle hacia su casita. Entonces, consigue. Obviamente, no es la empresa eléctrica, no es cualquiera de los distribuidores de energía que hay en el interior, sino es alguien que más o menos sabe, ¿verdad? Y que está dispuesto a exponerse y no le van a poner contador a esa casa, ¿verdad? Es alguien que va a estar tomando la energía ahí. Y ahí se habla del robo, del hurto, de los fluidos eléctricos. Ya ustedes seguramente en derecho penal conocen que la diferencia entre el robo y el hurto, en uno existe la violencia, en el otro no, ¿verdad? Pero esos detalles a nosotros no nos importan acá, porque lo que estamos viendo es el tema social, que hay un aumento de denuncias, de robo de fluidos. Eso es el titular. Bueno, entonces, sin querer darle la respuesta, vamos a pasar a la anterior. Y pregunto, si nosotros sabemos que en la realidad social lo que hay es un aumento en la denuncia de robo de fluidos, ¿qué podríamos hacer para reducir ese robo de fluidos? ¿Qué se les ocurre? Tipificarlo como delito. O sea, digamos, castigarlo, o sea, implementar medidas que sancionen esta acción. Muy bien, Rosario. Muy bien. Efectivamente, hay que considerar primero si eso ya es un delito, ¿verdad? Y si ya es un delito, pues entonces habría que buscar la manera de que las penas sean más grandes. Por ahí, a Juan José también nos da su aporte. Sí, Carlos. Gracias, licenciado. Primeramente, pienso que deberíamos, bueno, se debería el gobierno de preocupar por proveer luz eléctrica a todo el mundo para que no tengan necesidad de estar robando. Muy bien, Carlos. Muy buen análisis. Efectivamente, eso es algo que se puede hacer. El asunto está que acá lo que andamos buscando de relacionar la realidad social con el derecho, ¿verdad? Entonces, lo que dice Carlos es cierto, es válido, es un tema que cabe discutir. Pero como aquí no estamos centrando nuestra atención tanto en ese aspecto, sino en cómo es que lo que pasa en la sociedad hace que se emitan leyes, pues entonces nos vamos a orientar cabalmente a eso. ¿A cómo es que esa realidad? Pues quien emite la ley no va a considerar lo que Carlos está diciendo. Los que van a emitir la ley no van a estar pensando en que, ay, sí, todos tenemos derechos humanos y dentro de nuestros derechos está tener derecho a acceder a la energía eléctrica y entonces si el sector privado no te puede dar la energía eléctrica, entonces que el Estado apoye dándotela en una condición más favorable. Bueno, pues todos esos elementos no los considero quien emitió la ley. ¿Por qué? Porque no tuvo interés o no quiso o no pudo o lo indujeron a que no hiciera un análisis social. Blanca, por favor. Buenas noches, licenciado. Dice que hay personas que sí lo pueden pagar, pero aún así no lo hacen, ¿verdad? Y se roban la energía eléctrica. Por ejemplo, yo sé de un caso, ¿verdad? En una casa donde llevan años haciendo eso y llega a la empresa eléctrica, se las desconecta y luego al día siguiente la vuelven a conectar otra vez y ya se han puesto denuncias y en la empresa eléctrica dicen que no está registrado ese poste y no les hacen absolutamente nada. Sí, pues efectivamente hay tanto que decir al respecto, ¿verdad? Pero aquí como lo que andamos buscando es establecer cómo lo que pasa en la sociedad es la causa, es la fuente del surgimiento de normas, ya por ahí alguien nos adelantó, ¿verdad? Que esa era la noticia que se estaba dando allá en agosto 2022. Bueno, pues, agosto 2022. ¿Qué pasó ya para este año? Bueno, pues para este año lo que vamos a encontrar es esto. Resulta que ante esa realidad el Congreso de la República no vino y dijo, pues veamos si pueden o no pueden pagar, veamos si hay otra forma de poder darles acceso a la energía eléctrica. No, el Congreso de la República vino y dijo, pues si se están robando la energía eléctrica lo que hay que hacer es emitir una ley y vamos a emitir una ley, el Decreto 8-2023. Y en ese Decreto 8-2023 lo que van a buscar es crear un mecanismo que permita perseguir penalmente y sancionar a quienes cometen este delito. Se va a aumentar las penas, incluso este delito prácticamente se va a vincular a la delincuencia organizada y si se vincula a temas de delincuencia organizada, necesariamente entonces estamos hablando de penas más severas, pero por el otro lado también que prácticamente no va a existir la posibilidad de pensar en una forma fácil de salir de esta situación, sino casi que estamos asegurando que las personas estarían perdiendo la libertad, ¿verdad? Estarían cumpliendo prisión prácticamente. Entonces, esto es lo que se creó. Ahora, ¿qué es lo que se espera con esa ley? Lo que se espera con esa ley es que en agosto de este año, de repente, el otro mes, ¿verdad? Porque la ley es de marzo de este año, de marzo de este año se emitió el decreto 8-2023, pues la expectativa sería que el otro mes, ¿verdad? Cuando estamos cumpliendo un año de ese titular, pues de repente sale un titular ahí donde dice que ha disminuido el robo de fluidos, ¿verdad? De repente, bueno, eso es lo que se esperaría. Por lo menos, ahí lo que estamos entendiendo es que el derecho se emite con una finalidad. Y la finalidad, ¿dónde se alcanza? En la sociedad. Entonces, concluyendo, ¿qué es lo que buscamos mostrar acá? Que hay dos elementos acá que se relacionan. Hay dos elementos que están fuertemente vinculados. Por un lado, la sociedad y por el otro lado, el derecho. La sociedad es la fuente del derecho. Y el derecho tiene un fin dentro de la sociedad. Esa relación hay que entenderla. Pero para entender esa relación, yo tengo que saber cómo funciona, cómo se desarrolla la sociedad. Y eso es lo que esperamos lograr en el curso de Sociología. Entonces, por eso existe un curso de Sociología. Llevamos tres motivos, ¿verdad? El primero, porque nuestro trabajo lo hacemos en la sociedad. El segundo, porque vamos a ser acreditados como licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y el tercero, porque existe una estrecha relación entre el derecho, que es el que a nosotros nos interesa, y la sociedad. La sociedad es la fuente de ese derecho que estudiamos nosotros. Y la sociedad es el ámbito en donde se espera alcanzar los fines por los cuales se han creado estas normas que componen el derecho y que nosotros tanto queremos estudiar. Tres son los motivos. Muy bien, entonces, ahora, hablando sobre cómo vamos a lograr llegar a tener el conocimiento que nos permite explicar lo que está pasando en la sociedad, pues hay que considerar el contenido del curso. Y el contenido se divide en tres grandes partes, ¿ya? Tres grandes partes tiene el contenido. La primera es Sociología como tal. Ahí estamos hablando de Sociología, de Sociología como una ciencia de carácter general que va a estudiar a la sociedad. Aquí va a ser necesario saber cuándo surgió esa ciencia a la que llamamos Sociología. ¿Qué diferencia esa ciencia de las demás ciencias? ¿Hay enfoques distintos dentro de esta ciencia o todos piensan de igual manera? Eso será algo que abordaremos en esa primera parte. La segunda parte la titulamos Sociología Jurídica o Sociología del Derecho. Aquí ya no es Sociología General como en el primer momento. Aquí es Sociología Jurídica. ¿Y esa Sociología Jurídica qué es lo que hace? La Sociología Jurídica es una disciplina. Esta disciplina lo que estudia es cómo se relaciona la sociedad y el derecho. ¿Ya? La Sociología estudia sólo la sociedad. La Sociología Jurídica estudia cómo la sociedad se relaciona con el derecho y cómo el derecho se relaciona con la sociedad. Cómo se da esa relación de doble vía. Eso es estudiado en la Sociología Jurídica o Sociología del Derecho. Bueno, esa es la segunda parte del programa de nuestro curso. Y la tercera, la tercera se va a orientar a conocer sobre la Sociología del Delito o Criminología Social. Aquí, en la Sociología del Delito o Criminología Social, va a existir una fuerte relación entre la Sociología o la sociedad y el derecho, pero ya no es todo el derecho, sino es fundamentalmente el derecho penal. Entonces, vamos a hablar de cómo el componente social, cómo el elemento social, se relaciona con el derecho penal. y de alguna manera, eso nos va a permitir hablar sobre por qué dentro de la sociedad no todos somos criminales. ¿Qué hace que algunos sean y otros no sean? ¿Por qué la mayoría no somos criminales y la minoría son criminales? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué podemos encontrar en esa minoría que es la que hace que, que es la que provoca que ellos sean criminales? Esos temas son los que abordaremos en esa tercera parte del curso. Ahora, como tres son las partes del curso, pues entonces hay que asegurarse que se están logrando los resultados, ¿verdad? Hay que asegurarse que se está logrando el resultado de conocer en términos generales que es la Sociología. Hay que asegurarse de que estamos logrando entender la relación que hay entre Sociología y el derecho. Hay que asegurar que estamos comprendiendo cómo es que la sociedad y el derecho penal están vinculados. ¿Y cómo puedo saber si vamos en esa formación de capacidad de poder explicar estas temáticas? Pues para eso hay que hacer evaluación. Entonces, vamos a tener un primer examen parcial que va a cubrir solamente el tema de la Sociología General. Ese primer parcial, como todos los de todos los cursos, ¿verdad? Tienen una ponderación de 30 puntos. En esa primera parte, antes del primer parcial, solo hablaremos de Sociología General. ¿Existe algún material en donde yo pueda estudiar esto que vamos a abordar? Bueno, primero vamos a dar la clase de manera magistral y es recomendable que vayan tomando nota, que vayan tomando apuntes. Esos apuntes les van a servir porque los exámenes van a ser sobre lo que acá se exponga. Pero como complemento, vamos a tener un texto. Un texto que yo les voy a compartir electrónicamente. Allá cada quien, si se conforma con tenerlo electrónico, porque sabe que en cualquier momento lo busca en su teléfono y aprovecha la oportunidad para leerlo en vez de estar en las redes sociales o decide imprimirlo y cargarlo en papel para rayarlo y hacerle lo que quiera. Cada quien decide qué hacer. Pero yo lo que haré es compartirles el documento en electrónico y cada quien decide cómo lo va a utilizar. Esa es la primera parte. La segunda parte, la de Sociología Jurídica o Sociología del Derecho, la vamos a evaluar en el segundo examen parcial. Pero el segundo parcial lo vamos a dividir en dos momentos. Uno que es propiamente el examen, ¿ya? Uno que es propiamente el examen y otro que tiene que ver con actividades que vamos a estar haciendo semanalmente en el curso. El examen propiamente, segundo parcial, va a tener una ponderación de 20 puntos. Las otras actividades que vamos a hacer y que se las voy a estar informando, obviamente, con tiempo, van a valer 20 puntos. Entonces, esas actividades que vamos a ir haciendo durante el desarrollo del semestre, en promedio, van a tener 20 puntos más los 20 puntos del examen y nos van a dar los 40 que se va a publicar en la cartelera virtual como nota de segundo parcial. ¿Qué es lo que vamos a tener acá como apoyo? Lo que vamos a tener como apoyo en esta parte van a hacer algunos videos, algunas presentaciones. Esos son los elementos que van a ir apoyando lo que se exponga acá en la clase. Pero insisto, en los exámenes siempre preguntaré sobre lo que se ha hablado en la clase. No tenemos un texto definido como que hay que comprar o que forma parte del conjunto de libros que nos van a vender en el semestre. No tenemos si ustedes compran uno, pues ningún libro es un exceso. Cualquier libro sirve, pueden leerlo, pero yo no estoy pidiendo uno en particular. Luego viene la tercera parte y en la tercera parte otra vez les voy a compartir un texto para que ustedes puedan fortalecer los conocimientos. Pero insisto, los textos solamente son material de apoyo. Los videos o las presentaciones son material de apoyo. El contenido propiamente es el que estaré exponiendo en la clase y que ustedes debieran prestar atención y tomar las anotaciones que consideren oportunas. El examen final solamente va a cubrir esa última parte de la sociología del delito o criminología social. Y así es como tendríamos la nota máxima que podemos alcanzar para aprobar el curso. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Sí, yo tengo una duda cuando usted mencionó por ejemplo este decreto 8-2023 que va a entrar en vigencia ¿cuándo dijo? ¿en agosto? No, fue promulgado en marzo de este año. Ah, ok, y cuando se refiere a que va a ser vinculada a la delincuencia organizada es porque no va a tener medidas o sea es tal vez parecido a la ley de armas que no tiene medidas sustitutivas o sea no tiene una fianza ahí. Exactamente esa es la característica que tiene. Qué difícil bueno, está bien muy amable gracias. Para servirle. La clase la vamos a comenzar a las 18 horas la próxima clase la tendríamos el próximo miércoles miércoles a las 18 horas siempre con el mismo enlace ¿verdad? Gracias y mire otra preguntita en el código de inmigración usted mencionó el artículo 61 ¿fue o no? 161 Ah, ok, gracias. Darío Sí, muy buenas noches o muy buenas tardes licenciado nuevamente solo consulta en relación con las actividades para el segundo parcial que usted habló que van a ser como me imagino yo como tipo laboratorios o actividades ¿verdad? Sí. ¿Esas actividades van a ser en clase licenciada o usted va a dejar algún tiempo prudencial para efectuarlas? No, van a ser fuera del horario de clase pero van a tener digamos algo así como que tenemos un cuestionario ¿verdad? Un cuestionario que les voy a compartir y ustedes tienen para responderlo todo el día viernes entonces ustedes decían a qué hora del viernes lo contestan lo único es que tienen que entregarlo antes de la medianoche si fuera el caso ¿verdad? Entonces algo así es es un cuestionario que tampoco es de muchas preguntas estamos hablando de cinco o diez preguntas en acceso y son preguntas sobre lo que veamos en la semana muy amable elica ahí quedó claro para servirle edgar por favor buenas tardes solo como tipo lo que hizo usted en el primer semestre en economía que subía laboratorios por medio de de módulo si algo parecido ok gracias para servirle y un último comentario le digo consulta si Rosario fíjese que me dejó como con un poquito de inquietud la el comentario del otro compañero que indicaba porque cuando las en este caso el robo de energía que se da por estos sectores que son precarios que no tienen esas que carecen de esas faltas de oportunidades porque en lugar de crear únicamente una ley porque eso es lo que normalmente hace este país crear una cantidad excesiva de leyes pero deberían de ser como que encaminadas a a las demás instituciones que son responsables de cubrir estas necesidades que os carecen para que no estuvieran cometiendo esta esta delincuencia entre comillas verdad porque se me hace como que un poquito verdad o sea no es únicamente el hecho de crear leyes sino que como usted bien indicaba la sociedad crea el derecho y el derecho pues se ver o sea como que se constituye o sea está analizando o viendo que realmente se cumpla eso entonces cómo poder cambiar este patrón este patrón únicamente de estar penalizando no se trata únicamente de estar penalizando si la realidad es bastante compleja y lo que hay que hacer también necesariamente debe ser bastante diversificado aquí hemos centrado nuestra atención en el derecho como un instrumento para producir cambios verdad pero porque hemos centrado nuestra atención en este curso en la explicación que he dado porque hemos centrado la atención en el derecho como un instrumento para resolver problemas porque lo que andamos buscando es establecer esa relación entre lo social y lo jurídico pero eso no quiere decir que solamente el derecho es el único instrumento o que el derecho es el instrumento más eficaz o más eficiente para producir cambios en la sociedad realmente hay muchas alternativas hay una diversidad de opciones y que normalmente a quien le corresponde dirigir estas acciones es al estado entonces definitivamente cualquier problema social puede ser abordado desde diferentes puntos de vista y para poder resolverlo no basta muchas veces con una acción sino se requiere de varias de diferentes materias aquí lo que sí busco aclarar es el hecho de que cuando nosotros en este curso estamos centrando la atención en el derecho como instrumento para el cambio de la sociedad es simplemente porque es el contenido que buscamos desarrollar que viene dado ya por el programa pero no quiere decir que nosotros estamos creyendo que el instrumento más eficaz para producir un cambio es el derecho ya entonces espero no nos enredemos en eso que no esté provocando una confusión al respecto Evelyn por favor gracias buenas tardes licenciado mucho gusto solo consultándole si vamos a utilizar alguna ley para tenerla a la mano no 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 vamos a usar una ley en particular de repente por ahí vamos a hacer referencia a algunos artículos no a una ley en particular a algunos artículos de algunas leyes pero también oportunamente estaremos haciendo referencia para que ustedes puedan encontrarlos con anticipación muchas gracias licenciado para servir Evelyn Emerson buenas tardes licenciado más que todo creo que el punto no sé si fue lo que yo le entendí que el punto que quiso llegar es cómo cómo el derecho viene a regular ese tipo de conductas verdad ese tipo de acciones que se dan dentro de la sociedad porque básicamente considero yo que es la relación que hay que establecer verdad como la normativa a venir a regularnos a nosotros a nuestra convivencia en sociedad verdad si efectivamente definitivamente nuestra convivencia social tiene que ser regulada y entonces nosotros en nuestra convivencia provocamos la creación de las normas surge el derecho y el derecho busca regular entonces ahora el asunto está en que a veces esas normas realmente no logran regular esa realidad por ejemplo se habla en materia de ambiente y recursos naturales por ahí hay un reglamento ahora un acuerdo gubernativo que hace referencia a la clasificación de los desechos que salen de cada una de las casas pero igual hace algún tiempo hubo una que hizo referencia que se podía utilizar el durocorto que se podían utilizar las pafías o no y al principio pareciera que sí verdad las personas atendían la norma pero poco a poco como que hemos ido buscando alternativas al respecto entonces eso es parte de lo que hace la sociología la sociología lo que busca la sociología jurídica principalmente lo que busca es mostrar cómo la sociedad es la fuente del derecho el derecho busca regular aquella sociedad y entonces qué hay que hacer hay que evaluar si la fuente está siendo bien utilizada y después hay que evaluar si el derecho efectivamente si el derecho está siendo eficaz para producir el cambio en la sociedad que se espera si el derecho de verdad está contribuyendo a regular esas relaciones eso es lo que se busca con este curso que vayamos entendiendo cómo se pueden hacer esos análisis desde la sociedad en cuanto a esta como fuente o en cuanto a esta como la receptora de aquellas disposiciones bien entonces agradezco la atención que me han prestado y estaríamos nuevamente en clases el próximo miércoles a las 18 horas muchas gracias feliz